Bueno, estamos reunidos junto con una importante comitiva de la Unión Europea, están presentes la embajadora en Argentina de la Unión Europea, está también acompañándonos la Directora General de Cooperación de la Unión Europea, el Jefe de Sección para América Latina de Operaciones de la Unión Europea, que es Claudio Salinas, que también nos acompaña, pero además, junto con ellos y con representantes de Cancillería, nos acompaña una importante delegación del Banco Europeo de Inversiones, que, como ustedes saben, estamos gestionando ante el Banco un importante crédito para poder financiar todo el macrosistema de residuos que estamos generando para la provincia, junto con Giro Sociedad del Estado, que es la herramienta que creó la Ley 5.954 y de la que está, además, gobernada por los municipios que forman parte del Consejo Provincial. Los miembros del directorio, Guillermo Maren, con representación del municipio de San Salvador de Jujuy, están también los intendentes de San Pedro, de Libertador y de Tumbaya, que son parte del directorio. Estamos haciendo una presentación de los avances que se han producido en el marco de la puesta en marcha del proyecto. En ese sentido, por suerte, venimos con muchos años de trabajo en este sentido. Veníamos bregando y veníamos luchando en forma solitaria, en forma aislada, como municipio y el hecho de poder tener del 2015 a esta fecha la congruencia de color político con el gobierno provincial y el gran apoyo de Nación, más las gestiones que se vienen realizando desde el gobierno provincial con estamentos internacionales, vislumbran un futuro muy importante dentro de lo que es, primero, el saneamiento del actual centro de deposición del Pongo y la puesta en marcha de lo que es el megaproyecto de Chanchillo, que significa en un futuro poder lograr el tan ansiado Jujuy Verde por el cual tanto venimos trabajando.